Arre wey, así que tuviste pedos con el MAD, ¿no? Y pues sí, wey, el MAD es muy difícil de instalar, así es que aquí tú vas a hacer este video, ¿ya? A ver, para instalarlo. Ok, el MAD tiene un folder, ¿no? Que se llama MGE3. Ok, que significa Morrowind Graphic Extender. Ok, olvídalo lo que significa, ¿no? Igual, abrimos el folder y te ha salido estos archivos. Ahora abrimos donde está instalado Morrowind. Lo más fácil sería, clic derecho, abrir ubicación. Ok, y ahora abrimos el folder de Data Files. Igual acá, ¿no? Y todo lo que esté aquí lo vas a copiar acá. Ok. Igual como ya lo tengo, yo voy a decir que lo reemplace todo. Copiar y reemplazar. Ok. A lo mejor esa parte ya la tienes. Ahora nos regresamos para atrás. Aquí donde está instalado Morrowind. Y aquí es donde tal vez no supiste qué hacer, ¿no? Entonces ahora vamos a copiar estos menos el Data File. Aquí, donde está instalado Morrowind. Igual, yo le voy a decir que lo copie y lo reemplacen. Todo. Ok. Y tú piensas, no, pues eso sí es todo. Pues no. ¿Verdad? Ahora tenemos aquí este. Lo que es el MGE. Ok. Y una vez más mi ratón está fallando un poquillo. Ok. Igual, abrimos. Y te va a salir esta ventana. Ok. Esta ventana viene muchas cosas, pero tú no nos vamos a concentrar en la distancia, que es este de aquí. Distant Land. Ok. Igual le apuchamos aquí donde dice Distant Land Fire Creation Wizard. Y te va a salir otra ventana. Una vez aquí, vas a apuchar aquí donde dice Use Morrowind Inny. Y automáticamente va a crear toda esta información. Y le pones Continuar. Ok. Igual, esto déjalo por defecto. Ok. Lo pones aquí abajo donde dice Crear Textura. Igual, le terminas que se llene la barra del proceso. Ok. Ahora aquí te pide la distancia. Yo la tengo en High. Lo cual, este, te puede decir mal, mira. Muy alto y ultra. Ok. Pero el High, ponlo en el High Zone donde yo lo tengo y es impresionante, ¿no? Igual, me pones acá abajo Crear Live Message. Lo dejamos por defecto todo. Ok. Igual, te espero hasta que se acabe. Igual, lo dejamos todo por defecto. Te pones Crear Statics aquí. Ok. Y como ya lo tengo. Dice que si lo quiero reemplazar. Pongo que sí. Ah, ahora a ti no te sale porque no lo tienes. Igual. Tenemos que se llene la barra. Y listo. Pones Finish. Y ya. Cierra los cuadros. Y con eso, ya está instalado el mod. Ahora mira. Vamos a abrir Morrowend, ok. Ah, no creo que tengas que hacer nada aquí, ok. Donde tienes que activar los mods. Me parece que no, ok. Este mod es diferente. Igual, si te vives allá arriba, tienes algún nuevo mensaje. Igual. Este mensaje, ignóralo, ok. Solamente mi Morrowend tiene, tiene que ver con otra cosa. Igual, cargamos en una partida y se va a congelar un poco tu juego. Y pum, de repente va a cargar todo. La primera vez se tarda, ok. Como ves, ahí está la distancia. Mira, ahí se ve BVC y todo. Así es como yo lo instalé. ¿Ves? Funcionó. Espero que a ti te funcione también, ok. Ojalá. Sí, porque este se ocupa una distancia nomás. Una distancia, una distancia digna, diría yo, ¿no? Como ves, ya. Sí, por lo menos, todo bien que no te puse ultra ni nada. Porque no es necesario, ¿no? Todos modos, uno no alcanza a ver, todos modos, que hay hasta allá. Pero lo suficiente, mira. Ahí está BVC, por lo menos, si dice, oh, ahí está BVC, o ahí está esto. Ok, pues espero que te haya servido, ok. Ojalá te funcione mal. Si no, ya sabes, por Face, tienes una duda, ok. Nos vemos.